Música Música Bueno amigos pescadores, se nos viene la 24ta edición de la fiesta de la brótola en Villa Gesell, el 8 de octubre del 2023 los esperan a todos los pescadores, como siempre con una muy buena organización. En este evento muy importante de la costa atlántica, recuerden, 8 de octubre con premios muy importantes, 1.500.000 pesos al ganador, 600.000 pesos al segundo y 250.000 pesos al tercero, con muchos premios más por supuesto. Valor de la inscripción 15.000 pesos, les mostramos algunas imágenes de ediciones anteriores, agradecemos estas imágenes a Paco García del programa Video Pesca, le recomendamos que participen, realmente es un torneo muy importante con muy buenos premios. Y aprovecho para saludar a Miguel Tipardo y a toda la comisión del Club de Fuesca de Villa Gesell. Música 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 Domingo 8 de octubre del 2023, Fiesta Nacional de la Brótola en Villa Gesell, 24º concurso de pesca que entrega un millón y medio de pesos al ganador. Segundo puesto 600.000 pesos, tercer puesto 250.000 pesos, más información al 2255-6292-58 clubdepesca-gesell.com.ar Domingo 8 de octubre, Fiesta de la Brótola en Villa Gesell. 5 de noviembre del 2023, Gran Concurso a la Corvina de Mayor Peso en el Balneario Reta, con 6.310.000 pesos en premios. Inscripción general 16.500 pesos, damas, cadetes y socios 15.000 pesos. Comunicate al 2983-6475-21 o al 2914-4714-33 o al 2983-4586-35 clubdepesca-3arroyos-arroba-hotmail.com. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pequerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214-1944-49 o al 2215-08-6923. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras para contemplar hermosos amaneceres y atardeceres. Con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, volei, amplia plieta con solarios. Comunicate con Marisa al 3329-52-7052. Instagram a Park Club San Pedro Río Naturaleza. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito, te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com Hola amigos y seguidores del Tigrecito Pesca, les quiero anunciar que acaba de ingresar la náutica en nuestro local. Una Open 4.60 de astillero delfín, una pietra, conviene con una eslora de 4.60 con manga de 1.73. Con un puntal de 0.82 milímetros, una lancha muy recomendada para nuestro querido Paraná y se las recomiendo. Muy buena embarcación. Les dejo aquí abajo el número de WhatsApp para comunicarse con la casa y les brindaremos la mejor información. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Onda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 116404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En el Faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317487844 en Facebook.tiburón. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 116398-5996. En este bloque nos vamos a pescar a San Blas, el paraíso del pescador deportivo ubicado a mil kilómetros al sur de Capital Federal. Un pesquero que como siempre decimos, tiene todas las bondades para albergar a los pescadores ya sea por los buenos servicios como también con su excelente variada. Estas imágenes nos acerca Gustavo Carranza y su hijo que está saliendo a pescar para hacer estos relevamientos en lo que es una pretemporada, digamos. A partir del 1 de octubre ya van a estar disponibles las embarcaciones de Carranza Pesca y Turismo, la Yamila de 16 metros de eslora con todos los servicios a bordo, bueno, elementos de seguridad, comunicación y el excelente servicio que brinda la familia Carranza Pesca y Turismo. Y la pesca está excelente, la verdad que arrancó muy bien, mucha variada. En este fin de septiembre, ya para octubre se espera que se afirme mejor la pesca. Y bueno, recordá también que la familia Carranza dispone de también alojamiento con excelentes departamentos para albergar a los pescadores. Así que bueno, un servicio all inclusive aquí en San Blas, como siempre, el agradecimiento para Gustavo Carranza y su familia y invitarlo ya a ir planificando una salida de pesca a este paraíso, San Blas. Arce. Ahí se lo corta. ¡Suscríbete! 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 En San Blas, el paraíso del pescador deportivo Carranza Pesca, te esperas para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920 32 75 28 o al 2920 499 258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Hola amigos de Pescador y de Zona Pesca. Bueno, se acerca la temporada de verano. Quería mostrarles todo lo que ingresó en los nuevos modelos de Kuma Longitude. Ahora vino todo con termo contraíble, escamado. La verdad que está muy bueno, te da muy buen grip. Por un lado, la Kuma Classic, la Longitude Classic, que viene para rotativo, para frontal, en tres tramos o en dos tramos. En tres tramos, el modelo es Classic Air. Lo que cambió, que bueno, como les mencionaba, viene ahora en tres tramos. Le da mucha más practicidad a la hora del traslado. De Okuma, que es la Seymar CHW. Viene con un termo contraíble escamado. Este, en este caso, bueno, el portaríble fijo. Viene con unos pasajeros tipo Kawak. Lo que le da mayor separación de la caña para aquellos que tienen riles más grandes. Un reel Spinit. Ideal para la pesca variada de río de costa. Embarcado, pueden ir a pescar dorado. Pueden pescar lo que quieran. Este reel tiene muy buena capacidad. Carga 250 metros de nylon 45. Excelente reel para hacer la pesca que quieran. Un cartel metálico y otro de repuesto de grafito. Viene montado sobre cuatro rulemanes. Trae pick-up manual o automático. Registro de punto en la estrella. Cuerpo de grafito. Es un reel muy liviano y de muy buena capacidad. Escuchen. 33.000 pesos. Riles Squalo presenta su gran variedad de reiles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los reiles Squalo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunicate al 11 25 34 75 22. Bueno, bienvenidos al local. Bueno, como siempre con novedades. Se acerca el tiempo lindo. Así que bueno, vamos a mostrar todo lo que son remeras con filtro UV. Muy importante para cuidarnos del sol. Tenemos un montón de modelos de Pallo, de la marca Pallo, por ejemplo. Así lisas en colores crumo. Las camufladas que vienen en dos colores. En el verde, así clásico. O la que es blanco y gris. En color celeste. Siempre manga largas. Algunas con capucha, otras sin capucha. O de la marca Okuma también. Por ejemplo, también tenés así sin capucha, con capucha. O algunas, por ejemplo, hasta inclusive con el cuello. Acá tenemos cuello y capucha. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocampesca.com.ar En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista. Donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 29 23 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Christian Sisao Beach. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontra todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 23 64 34 66 97, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Está acompañando la gente de Missy con bollas, con toda la gama de bollas Missy. Y también está acompañándonos la gente de Don Cabé con todos los señuelos de Don Cabé. Un cuchillo con el cabo de señuelo para un regalo de bien padre, día del amigo, para filianos. Las cargadas como siempre. Tenemos las cargadas envasadas al vacío. Un aporte para llevar el pescador en una varija. Con la tranquilidad de que no le va a generar olor ni nada de todo eso. Buen día gente, bueno, esto es Avenida Libertador hacia la provincia. Y acá doblamos a la izquierda, perdón, a la derecha. Vamos al Parque de los Niños a ver qué pasa en la pica de costa. Bueno, acá tomamos esta calle hacia la derecha. Y acá pasamos el puente por debajo. Ahí dice acceso Parque de los Niños. Darles muy bien cuidado para venir en familia, con amigos. Cuídenlo. Es un hermoso lugar y gratuito. ¿Salió? ¿Será Peje? Sí, ahí viene, mirá. Sí. Sí. Recién tiraste, Ramón. Diez minutos ahora. Bien, 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 bien. Ahí viene. Sí, Peje, Peje. Y lindo Peje, ¿eh? Buen tamaño. Muy bien el primer tiro, ¿eh? Que siga así, cada tiro. Mirá qué pescado. ¡Dublete, pará, Ramón! ¡Eh, aprendé, vos! A ver, Ramón, ponete para acá. Mirá, el de abajo es un pescado de 40. Sí, boludo. Estoy con uno. El primer tiro, boludo. Es un pescado. Es un pescado. Mirá, el pescado está ahí, ¿eh? Está en el agua limpia. Estos bichos están acostumbrados a andar en agua limpia. Claro. Sí, después mandame un pescito. Un pescito con salado. Eh, sí, chica, igual. Mirá, y en el anzuelo de arriba te pico. De arriba. Viene arriba, mirá. Vamos. Vamos a la vareadita. ¿Está pescado? Claro, bueno, mojado. ¿Eh? De frescas y mojado. Sí. De gusanito. Muy bien. De plato. No, pero... No, pero... Sí, bueno, sí. Ponele también. Hago lo de veres, por supuesto, pero... Pero ayuda a lo de veres. No, no, seguro. Lo de veres es fundamental para buscar al bicho, la prueba que uno quiere buscar. Claro, lo está buscando. Claro. Lo estoy buscando y se me dio. O sea... Por eso, bien encarradita. Sí. Mira qué buena mojada. Nada, nada. Está bien. Perfecto. Bueno, ya. Bueno, ya. Mirá que lindo que está. No hay pesca, dice. No hay pesca. Mirá que lindo que la dice. Naranja está. Al agua. Ahí va el agua. Ahí va el agua. Ahí va el agua. Muy certero. Muy confiable. Muy buenas las garantías nuestras también. Muy amplias. Ahí podrán ver algunos de los productos que estamos largando el mercado. Algunos camisados. Muchos de la aerografía. La novedad. Lo último que estamos sacando es el caribe 162. El caribe 30. En largo de cañones de 550 y de 600 milímetros. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-5274-04. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona. Alojamiento propio en Cabañas en la isla. Con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514-065. Instagram cabanas-la-amistad. Facebook cabanas-la-amistad. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-5243-79. O al 2392-484052. Facebook, Hugo Lorea. Instagram, Daica Pesca. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini. Te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay. La zona donde están los dorados más grande del mundo. Servicio all inclusive. Salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta al celular 3382-4473-11. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. GR Harinado Premium. No desventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones, clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 1135-79-3449. Instagram, GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. El Arco Iris. Tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153-3643-34. En Instagram, el.arco.iris. En esquina Corrientes, podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-47927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Amigos pescadores, la verdad, sorprendente la pesca acá en el Parque de los Niños. Si bien no se dan tantos portes, si bien puede ser una pesca sorprendente. Nosotros teníamos buenas noticias de que ya tanto el día viernes, sábado y hoy, que es el domingo. Se habían pescado bien, sobre todo en tamaño, ¿no? Estamos casi a fin de septiembre. Y bueno, se vino tres días, casi cuatro de viento sur, sudeste, fresco. Agua muy alta. Y eso hizo que se arrime el pesquerrey. Realmente no es una zona donde se den estos portes. Como van a ver en imágenes, que se arrimen estos lindos pesquerreyes. Medimos algunos entre los 40 y los 42 centímetros. La verdad que para hacer pesca de costa son hermosos ejemplares. Y bueno, por supuesto, acá agradecer a Mario que nos pasó el dato. Y bueno, a Ramón también, que son grandes amigos de hace muchos años, que siempre frecuentan este lugar. Ya saben todos los secretos. El viernes Ramón pescó muy bien de flote, pesquerreyes de estos tamaños. La verdad que un lujo. Y bueno, ya sábado y domingo se dio entreverado tanto de flote como de fondo. Sacó un doblete hermoso Ramón. La verdad, dos pescados hermosos. Y bueno, pescado también entre ellos, también se dio doradillo. Hay mucha presencia de doradillo. Y se ve mucho borbollón de sábalos. Vendremos a hacer una nota de pesca de sábalos y cartas. Así que esto es el Río de la Plata. Un pesquero fabuloso. Con pesca todo el año. No deja de sorprendernos. La verdad que hablábamos con Ramón. Esto ha sido una de las mejores pescas que realizó acá en la Costanera y en el Parque de los Niños. Así que así están las cosas. Esperemos que les guste esta nota. Bien. Muy bien, Mario. Qué pescadote, eh. A ver. Date, güey. Ponete de este lado. Ahí. Ahí, con el sol. Estaba jugando con la boquita. Claro, lo tenía en la boquita. Arrancate. Che, mirá. Me puse en la otra mano, amigo. Agarrate ahora, eh. Jajajaja. Seguimos. ¡Diego! ¡Diego, seguimos! ¡Diego, seguimos! Ahí está el Río. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está acá. Está de 42, en el Parque de los Niños. Está curado. Viene. Viene, viene. Ahí viene. De flote, eh. Un terito, va. Ya está, de fondo, de flote. ¿Qué querés? De flote. ¿De dónde querés que saquemos? De la nube. Jajaja. Uy, se lo han trago, eh. ¿Qué querés que ha gustado? El reto. El reto. El reto. El reto. ¡Gracias!